Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy César y estoy muy contento en esta ocasión porque tenemos a otro invitadazo de lujo, de primer nivel. Una persona que quieren mucho los ticos, es uno de los consentidos de tiquicia. Tengo 11 años, por ahí. Sí. Y entonces ya tocaba con mis hermanos en el grupo. Y en el grupo no teníamos teclado ni tecladista, entonces yo empecé ahí. Y desde entonces hasta la fecha es mi instrumento principal, el piano. ¿En base al piano compone? A veces sí, a veces sí. Pero ese es mi instrumento, digamos el principal, pero no es el que toco mejor. Yo creo que toco mejor la guitarra. Ok. Porque tengo, no sé, no sé cómo será. Y para componer no siempre, César. Vieras que yo me acostumbré bastante a componer sin instrumento. Entonces, porque en algún momento me sentí leyendo, como tratando de sacar cosas, y los dedos no me lo permitían, ni en el piano, ni en la guitarra. Entonces, yo no, mejor escribo lo que estoy pensando y no lo que puedo tocar. Entonces, eso fue bastante fácil. Me fui acostumbrando a que casi siempre cuando compongo lo hago sin instrumento. Y lo va tarareando al estilo de José Alfredo Jiménez, ¿no? Sí, sí, recurre al instrumento ya para después, para ver cómo suena. Claro. También para hacer cosas así. Órale, qué interesante. Yo diría que no es tan común esa manera, Carlos, al momento de usted dominar dos instrumentos de armonía. De repente, pues, es más común que compongan encima del piano o encima de una guitarra. Usted lo hace distinto. Usted lo hace más bien puro lápiz y papel. Y ya, posterior a eso, ya vacía lo que es el tema en cuestión de armonía y todo el tema musical, ¿no? Órale, bastante interesante. Una pregunta, Carlos. ¿Qué es lo que lo inspira en dos cosas? ¿Qué inspira a Carlos en la música, pero también en la vida? ¿Qué lo inspira? Bueno, es difícil eso. En las dos cosas es bastante difícil. Tal vez en la vida, a mí me gusta, estoy como el concepto de los hippies de antes, el amor y la paz. La paz y el amor. Me agrada. No fuimos, no. No me cortó. Ahí pasó algo con el tema de la cámara, pero ya estamos de vuelta. Yo creo que las cosas que realmente me gustan es vivir tranquilamente. Eso me parece muy importante. Y me gustan mucho las vueltas que da la vida en relación a las relaciones personales y al amor. Entonces, tal vez esas casi siempre son mis fuentes de inspiración. Sin embargo, yo me ando fijando, como todos los artistas, en las cosas que pasan a mi alrededor. No en mis vivencias, sino en las cosas que suceden. Y a veces esas cosas me inspiran canciones. Entonces, cuando me pongo a repasar así los títulos de las canciones, me doy cuenta de que muchas de las cosas son o situaciones que tienen otras personas o situaciones que tiene, no sé, alguna sociedad. No sé, es así. Y con la vida pasa exactamente lo mismo. Estoy siempre muy inspirado con lo que sucede alrededor. Me encanta la naturaleza, me encanta. Soy medio astrónomo aficionado. Me encanta ver para el cielo en las noches. Interesante. Y bueno, esas son las cosas como que, que viven conmigo. Excelente. En el 2008 le entregan un premio bastante importante, el premio Echeverría, tengo entendido, lleva por nombre, por allá del 2008, ¿es cierto? Aquileo Echeverría. Aquileo Echeverría. Y luego, digo, es un premio bastante interesante. ¿Qué sintió Carlos? ¿Qué significa? ¿Y qué sintió cuando se entera que gana este premio? ¿En qué lo mueve? Digo, qué importante, qué interesante ser galardonado de esta manera. Sí, fíjate que es algo tan extraño eso porque en Costa Rica el Aquileo Echeverría es el premio más importante de todos. Es solamente superado por el premio Magón, pero el premio Magón se lo dan a una persona, se lo dan a una persona por toda su trayectoria. En cambio el Aquileo Echeverría se lo dan a la obra del año, un premio anual, ¿verdad? Pero ambos premios los otorga el Ministerio de Cultura y son premios que existen por ley a nivel estatal, ¿verdad? Son premios nacionales. Entonces, aunque hay mucha premiación privada y de todo, pues siguen siendo los más importantes, ¿verdad? Y cuando, bueno, yo me entero de que voy a recibir un premio nacional, pues claro, la sorpresa fue increíble. Y es algo, aquí en Costa Rica decimos rajar diferente a como lo dicen ustedes los mexicanos. Sí. Rajar, yo creo que es de manera, bueno, no, con otro sentido. Sí, para nosotros rajar es echarse para atrás, ¿no? Es como que, ay, no, ya me dio miedo o, sí, algo así, ¿no? Para ustedes, ¿no? Sí, sí. Para nosotros es más bien presumir. Es algo con lo que se puede sentirse orgulloso. Claro. Entonces, ahora yo con rajar. Ah, excelente, bien, muchas gracias, Carlos. Por si fuera poco, Carlos, un año después de esta premiación tan importante en Costa Rica, por allá del 2009, lo invita el gobierno a participar acá en México, en Puebla, en un magno evento dirigiendo a casi 300 personas. ¿Qué se siente uno? No sé si fue su primer acercamiento con México. ¿Fue este el primer acercamiento o ya había tenido anterior? Primero, no fue el primero, pero es una de las experiencias más lindas que he tenido. Me imagino. Qué padre. Un año antes, como decías vos, cuando lo del premio nacional sucedió por, a mí me gusta escribir música para orquestas. Es una animación. Yo comencé desde jovencillo a hacer arreglos y esas cosas. Entonces, tuve la oportunidad de estar varias veces en lo que antes se llamaba el Festival de la OTI. Si puedes ver aquí atrás, varios afiches que son de festivales de la OTI donde participé. Impresionante. Esto es México. Estos festivales de la OTI me daban la oportunidad, una oportunidad muy difícil de tener cualquier músico y es de tener grandes orquestas y poderlas dirigir, poder escribir arreglos para grandes orquestas. Entonces, eso me hizo desarrollar esa parte también de mi vida artística que es la de escribir música para orquestos. Y entonces compuse una obra que se llama La Sinfonía de los Volcanes. Y esta sinfonía tiene cuatro movimientos, cada uno dedicado a un volcán. Hicimos de los grandes volcanes de Costa Rica, el Irasú, el Foaz y el Arenano. Entonces, cuando escribí La Sinfonía de los Volcanes, eso fue en 2008, sí, cuando la terminé de escribir, que duré varios años. Pero cuando la terminé de escribir, se tocó en el Teatro G. O'Neill, una orquesta sinfónica de la Universidad de Costa Rica. Y esa presentación fue la que me valió el premio nacional de la que iba a escribir. Ok. Entonces, iba yo para México con un premio nacional, con una sinfonía escrita. Rajado a más no poder, ¿no? Sí, andaba rajando a más no poder, exactamente. Y fui a México al Festival de Puebla y el maestro Altieri me concedió esa maravillosa oportunidad, que fue dirigir una canción mía, distintos caminos, cantada por todos los coros que participaron. Imagínate que eran como 10 coros, más o menos. Casi todos los coros tienen 20, 25 personas, ¿verdad? Wow. Era un gentío, todos los coros. Y la Sinfónica de Puebla es una de las más grandes de México. Tiene casi 100 músicos. Así es. Tal vez más. Entonces, era muy gentío ahí en el escenario, pero de verdad impresionante. Yo me sentía como una hormiga ahí. Impresionante. Expensa para poder, pero no, este, muy linda experiencia, ¿verdad? Y no fue mi primera experiencia en México, porque había tenido otras muy, muy importantes. Les voy a resumir para que no se nos haga muy largo, pero yo conocí al maestro Armando Manzanero, aquí en Costa Rica, y él, en una presentación de Gaviota, y él escuchó a Gaviota y le gustó muchísimo. Entonces, él mismo me dijo, maestro, me gustaría grabar un disco con ustedes. Y entonces, al día siguiente, me dice, véngase para el hotel mañana en la mañana, desayunamos juntos y hablamos de eso. Ahí estaba yo a las 6 de la mañana, ¿verdad? ¿En qué año fue esto, perdón, Carlos? Esto fue en el 2000, perdón, en el 1000, creo que en el 98. Ok. No estoy muy claro, pero debe ser en el 98, por ahí. Y estábamos, estábamos conversando con el maestro Manzanero, y él me dice, bueno, ya había grabado, ya había salido la producción del romance con Luis Miguel, que era su gran éxito reciente. Claro. Manzanero con eso se hizo más famoso que nunca como productor, ¿verdad? Más que compositor y todo, aunque también como compositor, porque dos de sus canciones más lindas están en ese disco de Luis Miguel, que son textraños y no sé tú. Pues entonces, imagínate el orgullo que sentí yo cuando Manzanero me dice que quiere hacer un disco con nosotros, después de haber hecho un disco con Luis Miguel. Qué belleza, ¿no? Pues todo se cuajó y se hizo realidad. Nos fuimos para México, grabamos allá un disco con músicos mexicanos y producido por Armando Manzanero, ahí en el DF. Sí. Y, chiquísimo el disco, se llama Mil Besos. Entonces, tuve la oportunidad, porque al maestro le gusta, le gusta como toco yo los teclados y como hago los arreglos. Entonces, estuvimos trabajando juntos. Yo le hacía arreglos para algunos de sus artistas, de sus producciones, para María Conchita Alonso. Y le hice arreglos también para él mismo, para su grupo, y tuve un par de giras ahí con amigos de México. En una de esas giras fuimos a parar hasta Japón. Nada más. Así, tranquilo, ¿no? Casual. Casual. No, qué belleza, Carlos. Yo creo que por eso justo la gente de Costa Rica sabe lo que tiene. Y es por eso que lo estiman, lo quieren bastante. Y más, lo quieren y lo cuidan, lo protegen. Cuando Carlos Guzmán les brinda una pieza musical que en actos cívicos lo bailan, lo cantan, lo lloran cuando viven en el extranjero, que es Soy Tico. ¿Qué se siente escribir una de las canciones, una de las piezas más importantes para este país? Bueno, Soy Tico es la canción que más satisfacciones me ha dado en la vida, obviamente. Es una canción que, como todas, yo la escribí sencillamente, sin ninguna pretensión especial. Pero desde que salió de este cuartito de aquí, de donde estoy, desde que salió de aquí, fue una completa identificación con el público. Todo el mundo se identificó inmediatamente con esa canción. Y al identificarse la persona, todo el mundo me dice, es que si yo estoy en otro país y oigo eso, me siento como que soy yo. Entonces, me da nostalgia, me da cabanga, como le decimos nosotros a la nostalgia. Me da cabanga, me dan ganas de devolverme. Y mucha gente también siente una emoción muy grande, como con deseos de llorar. Y yo, bueno, no es una canción como para llorar, es una canción como para expresar, más bien. ¿Sabe qué sucede? Perdón, Carlos, que lo interrumpa. Claro, ¿sabe qué sucede? Creo yo, a mí me pasa también mucho. Es más, lo voy a confesar, nunca lo había dicho. Cuando escucho, ya posterior escuché la versión original, maravillosa también. Pero cuando escucho la reacción, que fue evidentemente, por primera vez había escuchado esta pieza con muchos artistas ticos. Me dieron muchas ganas de llorar. O sea, no lo había dicho, no lo compartía nadie tal vez, pero se me erizó la piel y me dio mucha euforia. Lo mismo me sucede, Carlos, con el tema de Luis Miguel, de, ¿cuál es la del viajero? México en la piel, con México en la piel, uff, es igual. Es un ensamble musical impresionante, es un mariachi, me parece que es el Gamma 1000 de acá de México. Uno de los más importantes del mundo. Y con la voz de Luis Miguel, la letra va citando a cada parte, cada región de este país. Me pasa lo mismo que lo que le sucede a todos los ticos con Soy Tico. Es más, a todos los ticos y a un mexicano, que en este caso soy yo, que me pasó. Y de verdad, yo quería llorar. O sea, se me hizo así mucha euforia. Es impresionante lo que hace sentir. Sí, qué interesante, porque eso es algo que uno no se lo propone, ¿verdad? Son cosas que salen solas. Es algo raro y... Y bueno, la canción tiene, no sé cuánta cantidad de versiones ya incontables. Entonces, se ha cantado hasta en rancheras, se ha cantado en tango, en flamenco, en salsa, en merengue. Le meten, me parece, no recuerdo, seis octavos y es de que, ay, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? O sea, yo dije, mucho sabor, demasiado sabor y me volví loco. O sea, de verdad, estaba padrísimo. Y luego, de repente, un, digamos, un contragolpe de seis octavos fue delicioso, de verdad. Unos cortes ahí... No, 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 es... ¡Wow! Muy bonito. Entonces, estos muchachos me hicieron... O sea, le dieron el toque final, ¿verdad? A ese arreglo. El arreglo se lo atribuimos a ellos, a los ajenos. Bien, Carlos, una preguntota respecto a mi país. ¿Usted admira a alguno, este, algún artista mexicano? A muchísimos. ¿A quién pudiéramos citar en este momento de inspiración, de...? Pero, bueno, yo soy básicamente admirador de los compositores. Como soy compositor, me gusta más, o sea, siempre admiro mucho el trabajo de los compositores. Entonces, para empezar, me encanta, pero sí, me encanta, me encanta, me encanta, todo el trabajo de... ¿Cómo se llama el de las rancheras? José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez. O sea, toda la música de José Alfredo Jiménez es, para mí, algo de lo más lindo y querido que yo tengo en mi vida. ¡Wow! Después, admiro muchísimo al maestro Mazanero. Me parece un genio de la música romántica. En la música más popular, bueno, me encanta también la música de Juan Gabriel. Y es, en las nuevas generaciones, me encanta Natalia, Natalia Lafourcade. Que vi una fotografía con ella, señor Guzmán. ¿De qué se trata? ¿Cuándo fue esta parte de la fotografía con Natalia Lafourcade? Que también es una... Es un genio esa señora, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, fíjate que aquí en Costa Rica tenemos una orquesta que se llama la Orquesta Filarmónica. Ok. Una orquesta... Ve qué curioso lo que tengo aquí en la mano. Ah, tal cual, ahí está. De la Filarmónica en Alas de Gaviota. ¡Qué belleza! Hicimos este disco con la mayoría de los éxitos de Gaviota acompañados por la Orquesta Filarmónica. Entonces, la Orquesta Filarmónica es una sinfónica privada que se encarga de acompañar y montar espectáculos de música popular de todas partes. Entonces, han acompañado artistas famosísimos de todo el mundo. Han acompañado a Andea Bocelli, a Jarabe de Palo, han acompañado de México, a Armando Manzanero, obviamente. Bueno, han tenido espectáculos grandísimos con gente importante de todo el mundo. Y hace poquito vino Natalia de la Forcade con ellos a tocar un concierto acompañado de la Orquesta Filarmónica. Y yo soy uno del staff de arreglistas de la Orquesta Filarmónica. Entonces, yo hago arreglos para ellos. Y me tocó hacer varios de los arreglos de Natalia de la Forcade. Por eso es que estamos en una foto juntos. Excelente. Señor Carlos, para finalizar, en esta ocasión soy portavoz. Recibí, usted no tiene idea, la cantidad de mensajes de felicitación hacia mí por el gran invitado que tengo en esta ocasión. Soy portavoz ahorita de todo un país. Le quiero decir gracias. Gracias por escribir una pieza musical que hace vibrar no solo a los ticos. Se equivocan los ticos y piensan que solo a ellos. También a los extranjeros que amamos ese país. Gracias por crear, por mantener muy viva también el folclor costarricense. Y en esta ocasión simplemente hago eso, emitir un mensaje que me hacen mis seguidores de Costa Rica. Le quiero decir eso. Muchas gracias, señor, por su música, por su arte, por su humildad. De verdad que sí, es un placer, un gozo. Yo me quedaría platicando con usted dos, tres, cuatro horas más. Pero cuando yo vaya a Costa Rica, señor, porque va a ser en febrero, si Dios quiere, febrero, marzo del próximo año, yo lo quiero conocer, lo quiero saludar. Quiero estrechar su mano y por qué no cantar algunas bellas melodías de México, de Costa Rica y del mundo entero. Señor Carlos, qué gusto, qué gusto saludarlo. ¿Algo que desea agregar, señor? De verdad que el gusto ha sido mío. Un gran gusto conocerte. Y por supuesto que las puertas, no solo de esta casa, sino de este país, están abiertas para vos. Puedes estar muy seguro de que te vamos a tratar muy bien aquí y que te va a hacer falta tiempo para disfrutar de todo lo que vamos a hacer y disfrutar de este país. Excelente. ¿Dónde podemos seguir a la agrupación Gaviota, a Carlos Guzmán, las redes sociales, por favor, maestro? Gaviota CR Oficial, es la de Facebook. De ahí, a partir de esa. Ok. Estamos en Instagram, en Twitter, en todo lado, pero a partir de esa que es como la que más movemos. Y yo particularmente tengo mi página que se llama así, Carlos Guzmán. Excelente. A buscarla, porque ahí va, puede que haya otros, Carlos Guzmán también, entonces es más fácil poner Carlos Guzmán Costa Rica, todo seguido. Excelente. Si usted pudiera hacer una colaboración con alguien más, ya sé que ya ha participado con algún mexicano, pero de la música tal vez actual, un poquito más contemporánea, ¿con quién sería? ¿Con un mexicano? ¿Con quién le gustaría participar? Ya para finalizar la plática. Bueno, este, hay, este muchacho que canta también lo. ¿Quién será? ¿Quién será? Carlos Rivera, ¿pudiera ser? Carlos Rivera. Es bueno. También, como canta él. Sí. No lo conozco ni. No sé en qué onda está, pero, pero sí me, me parece, me parece que él sería una voz muy linda para canciones mías. Yo tengo canciones mías que son muy, muy así, como para que las cante alguien que canta así. Entonces, este, veis, si lo conoces y le puedes decir ahí que si se quiere echar una piecilla mía, yo encantadísimo. Verá que sí, verá que sí. Muchísimas gracias, señor Carlos. Qué placer, amigos. Espero que ustedes hayan disfrutado al menos la mitad de lo que yo disfruté de esta plática, esta charla. Insisto, esto se debió haber hecho allá en Costa Rica con un cafecito delicioso de los que ustedes saben producir. Pero les debo un segundo video, si el maestro Carlos acepta, pero ya ambos juntitos, platicando con todos y cada uno de ustedes. Que estén muy bien, mis amigos. Muchísimas gracias. Si les gustó, denle like, compártanlo en todas sus redes sociales. Suscríbanse también, si no están suscritos a mi canal y a mis redes sociales. También sigan al maestro Carlos Guzmán. Carlos, hasta pronto y pura vida, May. Pura vida, May. Nos vemos. Abrazo, hasta luego. Voy a cantarte una canción para que la oiga este chaval, o Carlos Rivera. Ok. Así le gusta esta vez, a ver la quiera cantar. Qué bonito sería Encontrarte otra vez De manera casual Cruzando la avenida Cruzando la avenida Invitarte a charlar A tomar un café Y a contarnos lo nuevo en nuestras vidas Qué bonito sería Disfrutar otra vez Disfrutar otra vez La chispa de cristal Que ilumina tu risa Y volver a sentir El fuego de volcán Que quemó mis venas Cuando anduvo el amor Cuando anduvo el amor Volando sin control Entre nosotros dos Qué bonito Qué bonito sería En medio del café Escucharte decir Escucharte decir Que te hice falta Y que tu nuevo amor No te ha hecho sentir La fuerza incontenible del deseo Que te hace falta Que te hace falta